¿Qué tal amigos? Por fin aquí les dejo el vídeo de Let Plus 64, que compré por Ebay y que recogí un jueves 17 en Serpost de Perú. Este es un cassette hecho especialmente para la consola de Nintendo 64, en el cual puedes jugar a todos sus juegos desde una tarjeta SD, en tu propia consola de 64 bits de Nintendo. Con este cassette ahorras mucho dinero ya que muchos juegos los venden a precios ridículos como el Starcraft 64, que lo vi en Mercado Libre a 350 soles, que en dólares sería 100. Así que si no eres coleccionista de estos cartuchos de Nintendo 64 y quieres jugar a todos sus títulos en la misma consola y no en PC, este cassette Verdrive te servirá de maravillas. Ojo con estos cartuchos ya que a algunos no les viene el chip Zik de región de consola, y se lo tiene que poner a alguien que sepa de soldaduras, sacándole el Zik de un cartucho original en mi caso americano, el cartucho que use para esto fue el Top Gear Rally. Ahora si les enseñaré un poco lo que trae el disco de Led Plus 64. Esta carpeta llamada F64P, es muy importante ya que sin ella no funcionara nuestro Everdrive y nos saldrá un error en la consola diciendo que la instalemos. También debemos de tener ya nuestros juegos descargados de Nintendo 64. Estos archivos son del Driver para poder programar creo, la verdad no sé cual será su uso específico. Aquí están los fondos de pantalla, los cuales podemos utilizar como interfaz cuando esté conectado nuestro Everdrive en nuestra consola. Aquí pueden ver un poco del manual digital del Everdrive y, no sé por qué salen las imágenes de la versión anterior la cual tenía un puente para colocar cartuchos encima, esa versión yo la tenía pero la vendí para comprarme un Nintendo Wii XE. Bueno ahora sí a probar los juegos. Aquí vemos la interfaz, estúpida carpeta de Windows, después la borraré. Acá están las imágenes de fondo las cuales podemos cambiar apretando el botón abajo de las flechas amarillas. Bueno ahora sí probaré unos cuantos juegos para que vean los juegos. Vean como anda este Everdrive. Segurobre performan perfecto. Bien que hace que乙le un ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Who wants some? Gracias por ver el video. Welcome, true believer. Gracias por ver el video. Spidey! That's a web cartridge. You can carry up to the... Spidey's tingling. Something's going on here. Hey! 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 Gracias. Gracias. No. 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 Resident Evil. G. No. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. No! 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 B funcionan de maravillas como en un cartucho original, lastima que no es común verlos ya que se tiene que exportar y la mayoría de vendedores de cartuchos originales pues nunca te lo venderán, ya que arruinarían su negocio XD. Bueno chicos eso ha sido todo por ahora nos vemos en otra ocasión con un video especial para el PlayStation 2.